hola amigos sean bienvenidos un día más a este su canal el día de hoy vamos a hacer un riquísimo guacho de rabito con porotos para ello vamos a utilizar 4 libras de rabito el cual vamos a lavar muy bien y vamos a ponerlo a cocinar para que vaya soltando toda esa sal ya que el rabito es muy salado vamos a zancocharlo muy bien hasta que esté suavecito también vamos a utilizar un paquete o una libra de porotos rojos el cual vamos a estar cocinando con suficiente agua ya tenemos los porotos bien suavecitos y están suavecito y por acá tenemos reposando los rabitos vamos a agregarle estos guisos a los porotos tengo media cebolla grande tengo seis hojas de culantro y tengo dos ají verde mediano vamos a agregarle esto a los porotos para estos guisos a los porotos no se asusten si ven muchos porotos que pueden realizar la mitad de la receta porque aquí estoy haciendo para toda la familia así que no se vayan a asustar con la cantidad pueden hacer totalmente pueden hacer la mitad de la receta también vamos a agregar los rabitos que tenemos previamente cocidos enseguida vamos a agregar una libra de arroz que debe estar previamente lavado vamos a suficiente agua que debe cubrir completo los ingredientes para que nos quede muy bien y muy suavecito nuestro arroz para el guacho el arroz tiene que quedar súper súper suavecito así que si creen que el guacho le falta un poco de agua le pueden agregar más tiene que quedar súper suave bueno aquí tenemos ya listo nuestro guacho de rabito con poroto si desean también le pueden agregar yuca pueden agregar más guisos todo es al gusto y si ustedes lo sienten un poco bajo de sal si su rabito los ancocharon demasiado o algo así y le pueden agregar un poquito acuérdense que el rabito sigue soltando su sale cita y que no les vaya a quedar salado tienen que ir probando tienen que ir probando ahora vamos a pasar a hacer el refrito de tomate que le va a dar un toque especial a este guacho de tomate vamos a utilizar una libra de tomate perita una cebolla mediana tres dientes de ajo tres ají verde pequeños y seis hojitas de culantro vamos a picar todo para hacer nuestro refrito vamos a picarlo del tamaño que más nos guste sobre una ollita de aceite y vamos a colocar primero la cebolla y darla muy bien a fuego alto vamos revolviendo para que no se vaya a quemar y ya que tenemos la cebolla un poco dorada agregamos el ajo vamos a ir revolviendo para que el ajo y la cebolla se terminen de dorar y para que vayan soltando todo su sabor ya que está un poco dorado vamos a agregar el resto de los ingredientes y vamos a continuar revolviendo y enseguida también vamos a agregar el tomate les recomiendo que sea tomate perita y no de ensalada porque el tomate ensalada tiende a ser muy ácido ya que agregamos el tomate vamos a revolver muy bien y vamos a tapar y dejar cocinar por unos 10 minutos a fuego bajito y estará listo y bueno amigos aquí está este delicioso plato con su refrito bien bien sabroso se los recomiendo muchísimo es una receta bien panameña si desean le pueden agregar muchos ingredientes de más y en vez de poroto pueden utilizar frijoles chiricanos o frijoles rojo que también quedarán muy rico y bueno amigos hasta que llega el vídeo del día de hoy espero les haya gustado muchísimo y si es así no olviden regalarme un like y suscribirse al canal muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo bye